Definition of Done, ¿a qué nivel se debe definir? ¿A nivel compañía, producto y equipo? Bueno, la teoría dice que si la empresa tiene una Definition of Done, para los que no sepan qué es Definition of Done, es un, repito, es un listado de todo lo que debe de tener nuestra historia al finalizar para poder decir que está hecha o que está finalizada, que está terminada. Definition of Done. He trabajado con equipos que, por ejemplo, ponen la línea de la Definition of Done en pruebas unitarias. Hay otros equipos que dicen, pues para mí la Definition of Done debe incluir todo lo necesario para poder meter a producción el código. Hay otros Definitions of Done que he visto con algunos equipos que dicen, yo voy a hacer en mi Definition of Done que el Product Owner diga si el código está listo, aunque tengamos algunos bugs, algunos issues o algo pendiente que resolver en cuanto a errores. Entonces, si el Product Owner dice, esto está bien, vamos a considerarlo Done, entonces ese es su Definition of Done, ¿no? El Approval o el Go o el B.O.B.O. del Product Owner. Entonces, cada equipo tiene que delimitar su Definition of Done dependiendo de su contexto y de qué es lo que les funcione. Y la Definition of Done no es nada más algo que esté ahí, que se dice al principio, se especifica, se pone por escrito, todos approved, ¿sí? No, es un documento vivo. O bueno, eso creo yo, ¿no? Ya sí me ha funcionado. Es un documento que constantemente en las retrospectivas debe de estar revisitando el equipo de desarrollo, deben de estar regresando a su Definition of Done y viéndose algo que ajustar para que sea, para poder producir valor con mejor calidad, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel se debe definir? Bueno, ya que más o menos me eché el rollo de qué significa. Ahora, ¿a qué nivel? Bueno, normalmente, o bueno, en pocas compañías en donde he estado yo, hay una Definition of Done a nivel como para todos los equipos. Si ese es el caso, pues esa sería la que hay que adoptar. Esto es poco frecuente. Yo en donde he estado casi siempre crean la Definition of Done a nivel equipo y esto en realidad no es la mejor práctica. La guía nos dice que la Definition of Done debe de estar escrita a nivel producto, ¿sí? Es decir, si tenemos dos o tres equipos que están trabajando en el mismo producto, en teoría, esos tres o cuatro equipos deberían de compartir la misma Definition of Done. Si cada equipo está trabajando en un producto diferente, entonces tendríamos una Definition of Done para cada equipo o para cada producto, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí están los niveles que me puso. Sí es correcta la pregunta que está haciendo, ¿no? O sea, como a compañía, como a producto, como a equipo, pues la respuesta es a todas las anteriores, ¿no? A compañía tendría prioridad y después sería a producto. A nivel equipo no, a menos que compartan el mismo producto, entonces deberían de compartir la misma Definition of Done. Eso es lo que yo recuerdo de la guía.